La mujer india despertó sobresaltada y se dispuso a escuchar los sonidos de la noche, la respiración del hombre que dormía a su lado, el crujido de los insectos, el viento que se enganchaba afuera en los espinos. Pero la mujer se empeñó en escuchar más lejos todavía una comadreja caminaba por el monte, las hormigas roían la tierra, el arroyo corría y quiso escuchar más todavía. Las nubes cambiaban el dibujo en el cielo, el hombre soñaba con una cacería y detrás de todo eso, las voces de los muertos, la llamaban. ¡Mujer! ¡Mujer! La mujer se levantó, salió de su tienda, abandonó el calor del hombre y caminó derecho hacia el bosque y allí bajo un árbol la estaban esperando. Eran cuatro, dos abuelos y dos abuelas. La mujer no tenía miedo, se acercó para escuchar lo que tenían para decirle y habló un abuelo. ¡Busca, mujer! Una vasija como un vientre. En ella vas a poner lo esencial para la vida. Después ocultarás la vasija entre las piedras y si lo haces bien, el alma de este pueblo seguirá latiendo. La mujer pensó un momento. ¿Qué tengo que poner? ¿Qué es lo primordial para la vida? ¿Tengo que guardar acaso oro? No, sal, cenizas. ¿No es eso lo que tenés que guardar? Tengo que guardar huesos y plumas coloridas. Tampoco es eso. La mujer entonces se mesó las trenzas y pidió ayuda. Fue ahí cuando habló una abuela. Lo primero que tenés que guardar es la honra de llevar un nombre. Quien se hiergue sobre sus pies debe nombrarse. Quien se adueña de un nombre tiene un rostro y tiene un corazón. ¿Cuál es tu nombre? Tenés un rostro y tenés un corazón. ¿Y el tuyo? El tuyo. Matías, tenés un nombre, tenés un rostro y un corazón. ¿Y el tuyo? Tenés un rostro y un corazón. ¿Y el tuyo? Porque tenés un rostro y un corazón. Después habló la segunda abuela. Hija, lo segundo que tenés que guardar es la memoria. La memoria. Los hombres y las mujeres son quebradizos como el jade y son efímeros como el viento. Por eso deben procurarse una raíz que los sustente. Fue ahí cuando habló un abuelo y antes de hablar se sacó un poco de niebla de la boca. Lo tercero que tenés que guardar es el canto. Es el canto. Voces, sonidos que tranquilicen el alma de la gente. Quien canta tiene un rumbo que no se tuerce nunca. Quien canta avanza hacia el sol. Hasta pronto venado corre, escóndete. Mosca azul vuela lejos porque la lluvia viene. Padre halcón protege. A tus pichones buenos amigos, bosque amado volveremos a vernos cuando el sol retorne a nuestra casa cuando el sol retorne cuando el sol retorne a nuestra casa. Recuerda mujer, dijo el último abuelo nombre, memoria y canto nombre, memoria y canto nos iremos muriendo nos descarnarán nos echarán del mundo pero el alma guardada en la vasija nos traerá de vuelta nombre, memoria y canto. La mujer desanduvo el camino y cumplió debidamente con la tarea. Después volvió a su tienda y se acurrujó al calor del hombre y ahí le pidió permiso para entrar en su sueño. Allí buscó los ojos oscuros del hombre allí besó los ojos oscuros del esposo que se quedara tranquilo le dijo que nos quedemos tranquilos y tranquilas que el alma del pueblo estaba viva que su alma está viva y entera y nueva viva y entera como el día.